Y damos una frontera de paz, que siempre hay amor y misericordia. Y damos una frontera de paz, unidos en la diversidad. Y damos una frontera de paz, que siempre hay amor y misericordia. Y damos una frontera de paz, unidos en la diversidad. Y damos una frontera de paz, que siempre hay amor y misericordia. Y damos una frontera de paz, unidos en la diversidad. Y damos una frontera de paz, que siempre hay amor y misericordia. Y damos una frontera de paz, unidos en la diversidad. Y damos una frontera de paz, unidos en la diversidad.